Hola que tal amigos de Aventura TV, soy Luis Jiménez aquí de Ciudad del Este y una vez más en Chacomer tenemos novedades en cuanto a innovación y lanzamiento y en ese sentido queremos dar la primicia a todos nuestros clientes, amigos y a toda la gente amantes de las motocicletas por un lado en la línea de Kenton tenemos la nueva edición, una nueva versión de la Supermotard Bull 200 con un motor potente, una potencia de 15 HP, la suspensión delantera tipo telescópica la suspensión invertida valga la redundancia, las llantas son de tipo aleación, tiene frenos a discos en ambas ruedas, la suspensión trasera es de tipo basculante, los frenos, las luces traseras son de tipo led, la capacidad de tanque de combustible es de 14 litros y el tablero es totalmente digital, es una moto con un diseño único, exclusivo, moderno, agresivo, es una moto que ha nacido para conquistar carreteras y nuevos caminos. ¡Gracias!